Hola amigos yo soy Salvador Sánchez y me encuentro en Baja California Sur donde la marca Mazda nos está presentando este que ven acá atrás de mí que es el nuevo Mazda 3 este Mazda 3 que estrena generación y que en México es uno de los primeros países del mundo en tenerlo a la venta así es que quédense para ver todos los detalles que tiene este auto el cual llega con una gran calidad que lo pone en lo más alto del segmento vamos a conocerlo aquí lo tienen, este es por fin el nuevo Mazda 3 2019 el cual si lo han visto en vivo si podrán decir que se parece un poco a la generación anterior y no los culpo ya que sigue al pie la letra lo que el diseño codo de Mazda sugiere pero llevado obviamente a un nivel mucho mejor y mucho más actualizado vamos a verlo por partes parte delantera sigue la tendencia que hemos visto en otros autos de la marca con una enorme, enorme, enorme parrilla delantera en la parte baja la fascia también tiene un remate en color negro que cuando lo hemos visto en carretera se ve agresivo, muy agresiva la parte frontal de este auto la parrilla realmente es muy grande faros obviamente afilados, un cofre muy limpio con un par de líneas de diseño ahí en los costados y pasando a la parte lateral tenemos en esta versión GT Touring rines de 18 pulgadas y tenemos una vista lateral en esta que es la versión hatchback una vista lateral muy, muy, muy limpia podemos ver ahí también mi sombra disculpen ustedes ahí está la línea lateral y el controvertido Post-TC que muchos dicen incluido yo cuando lo vi por primera vez que se parece al del Seat León de primera generación que llegó a México ya viendo el auto más a fondo ya viéndolo por más tiempo ya viéndolo con detenimiento obviamente no se parece y tiene sus rasgos bien, bien definidos el medallón cae de una manera muy agresiva también ahí tenemos detalles en color negro piano en la parte alta del medallón también aquí las calaveras son oscurecidas y en la parte baja tenemos un lo que se podría decir bueno no es ni difusor de aire es la parte baja de la fascia porque no tiene ahí ningún elemento de diseño o funcional para el aire del auto tenemos una parte baja en color negro piano y un par de salidas de escape que le van muy bien al espíritu deportivo de este auto parte trasera me encanta mucho también soy culpable de decir que se parecía en un primer en una primera vista al Alfa Romeo algún Alfa Romeo que hemos visto algún hatchback pero no, no es así este auto tiene su esencia pura ya que lo ves ya dices ok, perfecto si tiene algunos elementos de diseño que pudieran llegar a parecerse a otros autos pero al final de cuentas tiene su propia genética este nuevo Mazda 3 también tiene aquí en la parte baja este emblema aquí se abre la cajuela un detalle bonito que si lo vemos de parte lateral el emblema en la parte baja está como un poco salido contrario a lo que vemos en la versión sedán a la cual antes de ir al interior también les voy a mostrar así es que vamos a verla aquí tenemos la contraparte de la versión hatchback es la versión sedán la versión que tal vez a más personas les llamará la atención porque piensan y suponen que es más funcional personalmente yo siento que la versión hatchback es más funcional por la forma de la cajuela pero aquí también lo tienen esta versión sedán es más elegante aquella versión hatchback que tienen atrás es más deportiva y ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene en el interior y aquí estamos ya en el interior del Mazda 3 esta es la versión más equipada obviamente tiene asientos en piel y los asientos delanteros bueno el asiento del conductor es eléctrico voy haciéndolo para atrás el cual también les tengo que decir que tiene un par de memorias las cuales se configuran justamente aquí en el tablero en primer lugar este Mazda 3 es un salto muy grande en cuanto a calidad comparado con la generación anterior si la generación anterior ya tenía gran calidad este le dice quítate que ahí te voy plásticos de muy buena calidad tanto en puertas delanteras en puertas traseras en las partes de los postes están forrados en la parte del techo en la parte del tablero la manufactura también se siente de una gran calidad en este aspecto es el referente en el segmento que me disculpe Volkswagen Golf que me disculpe Ford Focus que me disculpe Seat Leon pero no hay un auto del segmento con más calidad que el Mazda 3 que más tenemos de novedad tenemos un sistema justamente aquí de perilla y cuatro botones los cuales manipulan el sistema de infotenimiento es un sistema muy fácil de manipular tenemos aquí la pantalla la cual es más grande de lo que teníamos en la generación anterior y tiene por ahí una forma un tanto curiosa y vean desde aquí está como que en un hoyito colocada la pantalla lo cual le da pues ahí un tema de diseño muy muy bonito espacio de almacenamiento aquí tenemos un plástico blanco el cual pues significa que el auto está nuevo entonces vamos a quitar este plástico también porque no ahí lo tenemos disculpen ustedes sonido Bose de 12 bocinas y no es por nada pero se escucha de maravilla este sistema de sonido y vamos a pasar a lo que el conductor tiene a la vista aquí tenemos un clúster de instrumentos con una pantalla central la cual voy a pagar el coche y lo voy a volver a prender para que veamos ahí está la pantalla central la cual tiene diferentes modos de visión bueno son tres modos y déjenme hacerla tomo un poquito más para atrás y quiero que vean que las salidas de aire acondicionado terminan y siguen el diseño de la instrumentación y esto justamente me gusta mucho hacen como que todo un ambiente hacia el conductor y eso es parte de lo que Mazda quiere imprimir en sus autos que el conductor sienta que está en un contacto muy directo con el auto ahora si vamos a ver que es lo que tiene en la parte trasera no sin antes mencionar que tiene auto hold sistema también de freno de mano electrónico y un aire acondicionado de dos zonas ahora si que tiene en la parte trasera aquí tiene un espacio suficiente para dos personas no hay nada más y aquí si le llegó a faltar salidas de aire acondicionado o tal vez unos puertos USB sin embargo pues se le perdona un poco al Mazda por la calidad y por el diseño y por el buen equipamiento que tiene aquí en la parte delantera y sobre todo el disfrute que va a tener el que vaya manejando este auto así vamos a ver que tiene este auto debajo del cofre y vamos a ver las sensaciones de manejo y de Baja California Sur nos pasamos a un bosque a 3000 metros sobre el nivel del mar ahí pueden ver en la pantalla porque hay que probar este auto con motor atmosférico no solamente a nivel de mar sino también a alturas considerables para ver que tan bien se comporta el Mazda 3 tiene un motor 2.5 litros 4 cilindros con 186 caballos de potencia y 186 libras pie de par la caja es automática de 6 velocidades y la marca ha querido dejar atrás el motor 2.0 litros y tampoco ha traído a México por el momento el motor Skyactiv-X cómo se comporta este vehículo a nivel de mar lo pudimos manejar y obviamente los 186 caballos de potencia y todo el par y la fuerza y la potencia bla 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 están al 100% aquí a 3000 metros sobre el nivel del mar también tenemos una respuesta muy buena del motor se nota que no es un motor pequeño obviamente si resiente un poquito esos 3000 metros que estamos aquí es el 30% menos de potencia del motor a esta altura pero aún así se siente muy vivo se siente ágil y en esta carretera de montaña pues también podemos exprimirle todo el potencial a la ingeniería y a la tecnología que Mazda le ha puesto a este vehículo por ahí se ha dicho mucho de que el eje trasero ya es o sea que regresó a ser un poco más arcaico a lo que tenía antes la suspensión trasera independiente sin embargo esto no se logra percibir incluso cuando se le exige en curvas es difícil percibir que es un eje más sencillo que la suspensión trasera entonces no hay de qué preocuparse en ese aspecto otra cosa que me llama mucho la atención de este Mazda 3 es sin duda la comodidad y la insonorización de la cabina es realmente impresionante que andemos a 100 120 140 kilómetros por hora y el auto pues tenga un ambiente interior sumamente agradable también me encanta mucho el puesto de conducción no solamente la posición de manejo sino todo lo que va aquí frente a mí todo esto no solamente el clúster de instrumentos sino las salidas del aire acondicionado la ergonomía que tiene el vehículo es muy 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 buena eso se lo aplaudo demasiado a Mazda porque se se puede disfrutar demasiado el manejo de este vehículo pues esta fue la prueba de manejo de este Mazda 3 Sedan gracias por acompañarme desde Baja California Sur donde pudimos estar en el lanzamiento y terminamos este video manejando el Mazda 3 justamente aquí en carreteras de montaña de los estados de Puebla y Tlaxcala a más de 3000 metros sobre el nivel del mar tanto en los cabos como aquí en Tlaxcala y Puebla este Mazda 3 se comporta muy bien no importa tanto la altura sobre el nivel del mar este 2.5 litros hace muy bien su trabajo sin duda alguna este nuevo vehículo de Mazda es uno de los mejores autos que ha creado la marca en los últimos años y se coloca como uno de los referentes en el segmento tanto sedán como hatchback sobre todo si tomamos en cuenta la relación precio-diversión y la relación precio-calidad además de que obviamente es un vehículo por demás llamativo gracias al diseño codo pero también hay algunas cosas que nos juegan tanto a su favor como por ejemplo la eficiencia de gasolina este no es uno de los autos más eficientes del segmento por ahí está Golf por ahí está también el León que con el motor 1.4 son más eficientes tampoco en la relación precio-equipamiento no puede ser la mejor no porque le falte equipamiento sino porque hay otros autos un poco más baratos que ofrecen casi el mismo equipamiento de este Mazda 3 tanto en versión sedán como en versión hatchback yo me despido los dejo por esta ocasión espero que les haya gustado este vídeo y también no olviden en suscribirse al canal para que vean este y otros vídeos que tenemos para ustedes nos vemos en la próxima els Gracias por ver el video.